Bueno, os estoy comentando de una app maliciosa de Huawei, este es el P30 Pro, veis las herramientas, si lo tenéis que la edificar en herramientas y no os ha ido a probado, o aparece con estos iconos, estos iconos son diferentes a otros, vas a temas y los cambios, tienen más o menos estos colores además, cada tema, pues cada icono, afecta a todo el modelo P30 Pro, Normal y Lite, vas a estas herramientas, la vas a ver la primera, como si estuviera aquí, porque encima se pone en la primera de clasificación, como si fuera mejor que lo demás, y te va a llegar un mensaje de alerta, atención, daños en batería, dale a cancelar, evita que esa app entre en tu sistema operativo totalmente, no le des aceptar, ya ha hecho el rastreo, y vamos a entrar en la A que os sugiero que descarguéis, que es esta, vamos a la Play Store, das aquí, y das a la 5, a la que hay 5 más, esta no lo descarguéis, esta es falsa, esta es una de compras, que además le he puesto una denuncia, vais a estas dos, no funcionan, pasa esta, como correctamente me está diciendo instalada, el nombre de alerte, el nombre de desarrollador, tiene anuncios o no tiene anuncios, no lo sé, no lleva el tiempo suficiente para ver si tiene anuncios, damos a abrir, que realmente me está abriendo la que ya he descargado, y le das aquí, bueno si tiene anuncios, esto es de aquí abajo, pero no es un anuncio emergente, y si es un anuncio emergente, también te voy a enseñar un truco que funciona en todos lados, funciona tanto en Android, vamos, como en app, como que en Google, vamos, en Youtube, son gestos que tenéis que hacer, si tenéis pantalla rápida, bueno si, tiene su Huawei, aquí ya os está diciendo que no ha detectado ningún problema, bueno, cuando detecta problemas, finalizar, vemos, esto me está diciendo ya un gasto de batería, pero porque está el vídeo en marcha, pero 100% de batería, como hay un consumo de batería, pues ya me está alertando de que hay un consumo, bien, aquí veréis que se pone ámbar rojo, ámbar rojo, ámbar rojo, va haciendo así y va subiendo, y luego te aparecen unos píxeles, todo este recuadro de pantalla, verdes y algunos amarillos o naranjas, y rojos, le das, vamos a hacer lo mismo, aquí estaría apareciendo verde, rojo, veis que ahora son de verde, el amarillo, suele repararlo automáticamente, no te deja ni verlo, seguimos, esperamos, esperamos, y automáticamente, donde todo este espacio, te aparece una pantallita en interfaz, con los cuadraditos, encendidos, y te aparece una primera palabra aquí, y luego otra aquí, esta se supone que es la data de cada microchip que lleva la batería, la batería cuando la abres dentro, la abres, mira lo que lo haga un técnico, no lo hagas tú, porque el litio, con el sudor de amana, es suficiente potente para que explote, litio y agua, fuego, así de claro, en la parte superior, si ves Huawei, le damos la vuelta al móvil, lo miras de espalda, y pongamos que es así, el P30 Pro, y de aquí te sale un cable, a microchip, estos cables no tienen nada, pero tú coges, cortas la batería, lo que es el plástico, en esta, digamos, en esta altura, en la parte superior lleva un montón de microchip, microprocesadores, no hace falta que un microprocesador ocupe lo que es la yema de tu dedo, puede ser del tamaño de una fila, bueno, pues si ese microprocesador, ese programa malicioso de Huawei, lo ha atacado, lo deshabilita, quiere decir que lo apaga, son las datas del teléfono, esos sistemas que hacen que el teléfono funcione correctamente, y luego te aparece, eh, Progis, data, no sé qué, en el siguiente, a mí me apareció todo en inglesa, luego ya se ha corregido y apareció en castellano, detectado, eh, la app maliciosa, que por eso luego la he borrado, la que aparecía aquí, en primera persona, que si cuando descargas algo y lo metes aquí, pues tendría que haber entrado en esta parte, ¿no?, digamos, entró como la primera, y es una herramienta de diagnósticos, así como aparece el nombre, le coges, yo te digo, desistela directamente, pues ya está atacando a tu teléfono, y eso ha sido la actualización de diciembre de este año, si la quieres comprobar, te descargas la app y la compruebas, ya no hace falta que la volvamos a pasar, no goles, es sí, no trabajar, eh, si lo quieres comprobar, y además se le va a alertar de que app son maliciosas y se están atacando el sistema operativo, Huawei es muy difícil penetrar en él, porque el sistema es del antivirus, es de Abad, aquí tenéis el icono Abad, Abad o Abad, me te dé la gana pronunciarlo, para optimizar, le podemos optimizar, porque estamos haciendo cosas y está ocupando un poquito de memoria, pero ya está listo, eh, también te vas a fijar en el cargador, que no te llega a cargar, porque estaba yo jugando ayer al Call of Duty, salí de juego un momento, porque tenía ahí un pasaje más así, ahora se ve el icono del vídeo, ¿no?, y había un icono raro, y le doy, y doy esto, ¿qué coño es?, abro, y digo, ¿qué me estás contando?, y ya en ese mismo momento ya me genero todos los errores de carga y de todo, de todos los días de puta madre, a no tener carga, instalé el app, me ha vencido de la aplicación de Huawei, que es motor de Huawei, que todo viene en la, la web digital es Huawei y todo, que lo he mirado, que no sea una app maliciosa, de gilipolleces que me descargo, esto es para editar, el Discord, el TikTok, esta también es para editar, por aquí creo que a estas tres son de editar, esta, 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 esto es un juego chorra, otro juego chorra que va de puto culo, para editar, y la 2D es para el juego de ART, este. También os enseñaré un truco para evitar tanto el uso de esto, estamos hasta los cojones de los desarrolladores Android, también hay que usarlo por cojones, y bueno, pues, te va a decir de todas, entonces, si esta es un atacante, yo sé que no, porque ya no obtiene actualización, esta, la tengo desde hace muchos años, o esta es un atacante, te la va a ver, te la va a ver, te la va a bloquear, bueno, la vas a bloquear tú, si no la borras, no la bloqueas. Bien, con eso todo listo. Si esa continúa y tú la has aceptado, se te mete totalmente en tu sistema operativo. Acerca el teléfono, el sistema operativo mío, y te entras aquí, vamos a ver si desplega, hay veces que desplega, no, no quiero desplegar, ahora desplegamos, no, no lo voy a hacer, no vais a ver ningún código, no voy a editar el vídeo, me sé el código, soy yo el dueño del teléfono, bueno, habéis visto donde he hecho, me confundí en el primero, pues, se pasa el segundo, aquí. Nombre de... Y ahí ves la actualización, la última actualización, para bloquear algunas aplicaciones especiales de Huawei. Es con tu código, sabes que cuando usamos así mucho tiempo la huella, al final nos dice, pon tu código. No hace falta continuar, ¿no? No sé si... Eso está claro, no voy a teclear 5 para que digas, eso es 5. Bueno, pues cuando ya la huella digital no la acepta cada X tiempo, yo ya he perdido la cuenta, hay veces que es 15 días, luego está cada 3 días. Vas ahí, pones tu código de seguridad, es el segundo a la huella digital, por si no la aceptar algún día, o porque te has quemado la huella digital con el fuego. Te estás cocinando y te la has quemado y ya está, ya no la acepta, no la lee, porque la cámara que hay aquí, en este trocito de aquí, no... Esto no es un sensor de huella. Vamos a ver si sale, si... No, si apago la pantalla se quita el vídeo, ya lo probé un día. Porque también no sé qué programa tiene Huawei para que no guarde la huella. Bueno... Sabemos todos que nos aparece aquí la huella. El P30 Alice la tiene en la espalda. Detrás de ese metal que se ve, eso no es metal, es cristal. Hay una cámara, y esa cámara lee tu huella digital. Si tú te la quemas con el fuego no la puedes leer, se queda lisa. Entonces pues tienes tu código numérico, y eso sí lo voy a editar. Así es increíble. Pero bueno, eso me va a tocar editarlo. Tienes tu código numérico para... Para... Que no se te quede bloqueado el teléfono, porque si no tendrías que meter el código PUC, que es el de la tarjeta SIM. O subpunt, que es el... El segundo código PIN. Pero el siguiente, que es el código de software. Que te queda sin teléfono. Todo lo que tengas aquí desaparece. Y si no, lo que sabemos todos, los técnicos. Recogrija el resto y va el código y vea la huella y vea todo a tomar por culo. Se queda limpio de fábrica. Aunque lo limpies de fábrica... Y dices, va, hago esa limpieza. No, no te sirve, va a volver a entrar. Yo ahora mismo no me acuerdo dónde están los programas deshabilitados. Y está desinstalada y deshabilitada. Quiere decir, que nunca, cuando vuelva a actualizar, va a poder tener prioridad de volver a colocarse. Eh... Te descargas la app. Los rastreas y tal. Bueno. Ahora entramos a una app maliciosa. Vamos a poner el de tiempo. Por ejemplo. Y me sale un anuncio de plaza en media pantalla. Hago así. Y vuelvo. No hagas tan rápido. Deja que piense. Y vuelve. Se quita. Esos juegos chorras que jugamos mucho porque los aburrimos, bajamos el juego diez minutos. Se quita. Eh... Youtube. Abro el vídeo. Haces así. Vuelves al vídeo. No aquí, eh. Aquí no funciona. Aquí. Donde no tienes el nombre. Ahí. Vuelves al vídeo. Le das. Y ya no hay. Ya no hay el puto anuncio de inicio. Que es ilegal. Porque mi canal. No tengo todavía cargado de anuncios. En el anterior sí. Pero en este no. Entonces ese es ilegal. Eh... Pues eso. Espero que te haya gustado. Lo siento si eres otro Huawei y no tienes esta poción rápida. Lo que es movimiento lateral. Porque esto es donde lo tiene el P30 Pro. Que presenta normal. El ítem no. Tienes el botón de escape aquí abajo. El escape que era el antiguo. La flecha que hacía así. Y ya está. Ese es el escape. Entonces. Eh... Este tiene funciones más rápidas. Es decir, que hago sumbre. Pero bueno. Cada uno en su costumbre de teléfono. Que no tienes estas funciones. Ahora tengo que editar eso otra vez. Porque hago un gilipollas copiar el teléfono. Y esas cosas. Pues bueno. No... No me quedan más por decirte. Escape de aquí. Los vídeos de Youtube. Esa mierda de vídeos que los saltan a emergentes. Le das aquí. Y para atrás. Así. Aquí. Y zas. Y a la tercera. Casi siempre funciona de que no te aparezca el vídeo. La es maliciosa. El vídeo malicioso. Aquí. De aquí. Esperas. Otra vez. Y ya está. Vas y sigues jugando. Ese... Pasar pantalla. Le das a pasar pantalla sin ver el vídeo. Y te aparece el vídeo. Ese. Ese vídeo hijoputa. Ese coqui de creación. Que lo jode siempre. Ese a tomar por el culo. Y lo de Google. Pues... Es un delito lo que están haciendo. Así de claro. Son. Vídeos coquis. Hacen. Spawn. Estas aquí. Viendo algo. Y... Plas. Lo que estaban ya señalados. Código tiempo. Esos son. Vídeos del canal. Pero los vídeos. Que saltan. Sin más. Son. Spawn. Y Spawn. Es un delito. Un coqui. Que emerge. Sin más. Dando por culo. Por eso. Saludos. No le deis a like. Compártelo con tu amigo que tiene Huawei. No me interesa el fondo de este vídeo. Así de claro. Este no voy a activar los anuncios. Comparte con todos tus amigos que tengan Huawei. Saludos.